Bienvenido, ¿quieres aprender a domesticar animales en Vintage Story? Pues has llegado al sitio indicado, pero antes que nada veamos una comparación. Vamos a ver cómo domesticar y multiplicar los animales. Primero veamos en Minecraft cómo es que podemos domesticar estos animales. Como ven, aquí están muy dóciles, solamente les enseñamos la pajilla. Ya que las tenemos adentro, simplemente nos vamos a agachar y a darles una porción. Y estas, no ocupo ni agacharme. Van a reproducir en menos de un segundo. Y listo, ya tenemos tres corderitos que se van a reproducir. Y si queremos que crezcan, no tenemos que esperar nada. Simplemente les damos, les damos hasta que se engorden. Nomás que no dejan. Se me acabó. Pero si queremos hacerlos grandotes, simplemente les damos hasta que revienten. Y listo, es la forma de duplicar o de domesticar los animales. Y ya que los tengamos domesticados, simplemente vamos a tomar... Vamos a tomar... Dije que vamos a tomar estos tombitos para hacernos una pequeña mesa de crafteo. Para podernos hacer... Para podernos hacer... Una espada... O cualquier herramienta... O cualquier herramienta, de hecho hasta con la mano. Hasta que con la mano se puede hacer, pero con la espada, pues, va a dar un poquito más de daño. Entonces, para obtener... Ahí está, nos va a dar uno de lana y uno de carne. Ahí se nos va a dar más. Y si tenemos saqueo, pues nos va a dar más. Y listo, tenemos abundante comidilla. Simplemente la reproducimos rápido y tendremos comida infinita. Es todo. Ahora vamos a Vintage Story, que es casi igual, casi de sencillo. Bueno, para poder domesticar las cabras o cualquier animal, tenemos que tener nuestro corral. Una vez que tengamos nuestro corral, es muy importante iluminarlo. Siempre mantenerlo iluminado. Porque si no está iluminado, los animales desaparecen de noche. Ahora necesitamos primero hacer un comedero. Necesitamos un comederillo. Este se crea nada más y nada menos con tablas. Hacemos una U. Y ya tenemos un comedero grande. Lo tomamos. ¡Sas! Lo tenemos. ¡Oh, cómo que tiré las tablas! ¡Tan caras que están! ¿Qué tiré? ¿Cuchillo? ¿Está el cuchillo? Ahí está. Listo. ¿Qué más ocupamos? Para esto ocupamos estar avanzadillos más o menos. Porque, supongamos, con uno lo hacen, pero bueno, pues ya hice dos. Van a traer hierba y se la van a poner al comedero para que los animales quieran comer. Y, ahí no me alcanzó. Aquí tengo, pues tengo más. Pero, para eso se ocupa una guadaña. Esta guadaña es más sencillo de juntar. Les recomiendo hacerlas porque no corta el césped completamente desde abajo. Ahí queda la hierba. De hecho, le pueden dar otra vez y les dan doble. Así que si ustedes recolectan con el cuchillo, chequen lo que pasa. Solo les da dos. Y es más lento. Y con la guadaña, sopas. Le dan una vez o le dan dos veces y ya no van a volver a recolectar. Y les da doble. Y listo. Qué fácil, medio stack. Y nos chifteamos y ponemos aquí el comedero. Y lo llenamos. Ahora sí. ¿Cómo vamos a atraparlas estas cabras? Pues bueno, cerramos. Y visualizamos que tenemos que atrapar un macho y una hembra. Las hembras ahí están. Pero las hembras, por lo regular, siguen al macho. Así que tenemos que atraer al macho para que caiga ahí. Vamos a hacer una serie de escaleras. Y una vez que caiga el macho, las hembras van a entrar solas. En teoría, ¿no? Si no muero en el intento. Déjenme, déjenme, déjenme agarrar una cosita. Porque estoy herido, no me había fijado. Listo, ya me curé. Ahora sí. Tenemos que golpearlo con un golpe delicado. Para que no quede herida la cabra. Corre muy rápido. Venga, che, venga, che, cabrita. Venga, che. Acá no, para acá, para acá. Venga, che, cabrita, véngase. Venga, che. Me quebró, me quebró todo el espinazo. Y ahí está. Ya está atrapado. Esto no lo ocupamos. Y casi me mata, pero bueno. Para eso ya deben de traer su armadurita. Aunque sea de piedra. Y miren, la chiva solita va con el macho. Y listo, una vez que ya tengan dos, no ocupan más. Igual pueden poner otra hembra. Pero machos ya no. Ya no ocupan machos. Listo. Ahora, ahí ya no brincan para allá los animales. Pero hay unos animales más grandes, como los osos, que sí brincan y les pueden matar sus animalitos. Entonces, preferible ponerle doble. De hecho, no he calado si brincan la valla los osos. Pero los osos brincan paredes de dos bloques. Entonces, mejor evitarlo. Bueno, y una vez que los encierren, vamos a dejar pasar el tiempo. Estos van a tener crías y hay que estarlos alimentando una vez al día. Miren, ahí hay más. No me vayas a pegar. Cálmate. Cálmese. Aprovecha porque estoy haciendo un video y no te puedo quebrar. Pero mira. Ok. Proseguimos. Una vez que tapamos eso. Y una vez que iluminemos la zona. Vamos a esperar a que nuestras cabras se reproduzcan. Ahora, ya cuando pasan los días, por ejemplo, aquí va a decir, al seleccionarla, esta muflona tiene tres días para que esté lista para parear. Faltan tres días. Y este es un macho. Muflona. Entonces, vamos a esperar a que estén listos en tres días más. Y se va a hacer el merequetengue. Una vez pasados los tres días, podemos ver. Y apuntar a la muflona. O oveja. O cabra. Y dice arriba que está lista para parear. Problemas con el audio, por eso regrado. Para que la oveja, cabra o cordero, como quieran llamarle. Esta oveja, para que quede ya dispuesta a poder quedar embarazada, debe de haber comido o tener la saciedad a diez. O deben de pasar varios días antes de estar dispuestas a estar con el macho. Una vez que pase ese tiempo, o que tenga la saciedad a diez, va a pasar una noche o algunos días antes de que quede embarazada ya con el corderito en su estómago. Y una vez que esta oveja ya esté embarazada, debe tardar veinte días antes de que nazca el corderito. Puede ser macho o hembra. Hay una probabilidad del 50 al 50. Conviene mejor que sea hembra. Después voy a explicar el porqué. Y listo. Va a llegar el momento en que por fin quede embarazada. Dice esta, esta. Está embarazada. La muflona. O la cabra, dice. Está embarazada. Por fin. Entonces hay que esperar a que salga el corderito. Y por fin. Y por fin. Un día será que aparezca el becerrito. No, no es becerrito. El cabrito. Ahora hay que esperar a que crezca. Si lo seleccionamos. Si seleccionamos a la muflona. Esto ya no está lista para hacer apareada. El muflón pues a él le vale. Y el becerrín es la generación 1. ¿Qué significa la generación 1? Buena pregunta. Significa que apenas va una generación. Los corderos tardarán 336 horas en crecer. Y las ovejas necesitarán entre 4 y 11 días de descanso antes de estar listas para aparearse de nuevo. Así que no se va a poder aparear esta oveja de nuevo hasta pasados 4, entre 4 a 11 días. Así que hay que esperar otra vez de 4 a 11 días para poder tener otro becerrito. Y este becerrito, generación 1, va a crecer hasta las 336 horas. Ahora en cuanto a la generación. Esta es la generación 1. Significa que este era silvestre. Cuando crezca y si es hembra, que es lo que espero, cuando tenga corderito va a ser generación 2. Y cuando esta generación 2 tenga otra corderita, generación 3. Ahí después de la tercera generación podemos matar a los animales instantáneamente con el cuchillo. ¿Con cuál cuchillo? Con este cuchillo de carnicero. Este cuchillo de carnicero. Pero por lo pronto pues le vamos a dar machetazos y machetazos y no se van a morir. De hecho van a huir de nosotros. Después de la... Chequense esto. Después de la generación 10. Los animales que estén acostados o dormidos no se van a despertar cuando nosotros nos acerquemos. De cuenta, si nosotros nos acercamos, siempre tienden a huir o a levantarse. Después de la generación 10 ya nos van a tener confianza. Y los animales que son agresivos, como estos, este que más me mira y me golpea, se volverán neutrales. ¿Qué quiere decir? Que solo nos van a atacar cuando los provoquemos nosotros. Y los animales ya no huirán del jugador. De cuenta que si ahora me acerco, pero pues estoy en... Estoy en creativo porque si no, se me mata. Ahora estamos con la generación 10. Miren, me acerco. Ya estoy en survival. Y nos espantan. Estoy en supervivencia. Y nos espantan. Y este ya no me golpea. Porque es generación 10. Y ahora, si ven, arriba. Estos ya son, si ven, ya son generación 10. Estos solamente van a ser agresivos si yo los ataco. Y con el cuchillo de carnicero, en teoría, ya los puedo matar con un solo golpe. Haciendo chif y con el click derecho. Y los mata instantáneamente. Porque son generación 10. Este chiquitín, con permiso. Es por la ciencia. Entonces, para eso sirve el cuchillo de carnicero. Y después de la tercera generación, se pueden matar de esa forma. Y lo que obtengamos de nuestros animales, pues, es algo muy bueno. Miren más. Es un loot muy bueno. Vamos a ver acá. Miren más. Un 13. Pero tengo todo esto lleno. Como, como, pues. Sáquese, sáquese. Estas cosas podridas traigo aquí. Estaba. Ok. Y tomamos todo esto. Nada más de dos animales. Vamos a ver el chiquitín. Vamos a ver qué nos da el chiquitín. Y, pues, dudo porque está el chiquitín. No dio nada. Y así se domestican los animales. Si son cerdos, es lo mismo. Si son gallinas, es lo mismo. Solamente atrapen al macho. Y, ahora, digo una cosa distinta aquí. Si son gallinas. Las gallinas siempre van a tender a huir. Y el gallo hay una probabilidad que si le damos un golpe pequeño, así como un golpecito. Si le damos un golpe con un arma y le duela mucho, va a huir. El gallo va a huir. Pero si vamos y golpeamos de alguna manera con una piedra, a lo mejor un gallo, hay una probabilidad de que nos persiga. Entonces, podremos encerrarlo del mismo modo. Gallos y gallinas. Un gallo y una gallina. Podemos tener varias gallinas y el mismo gallo. Y nos va a reproducir tanto. Tanto nos va a dar huevo, como nos va a producir pollitos. Y estos también van a... Estos siempre van a huir de nosotros, aunque vivan con nosotros 500 años. Los papás siempre van a huir de nosotros. Por eso es que cuando ya las gallinas tengan a sus hijos, nos dediquemos a cuidar las generaciones siguientes y nos comamos a los padres. Para que las generaciones siguientes puedan propiar y ir procreando generaciones nuevas. Lo que nos dará una domesticación más sencilla y a la vez una forma de matarlos mucho más fácil. De un solo golpe sin que sufra más pobre. Este es el gallo y la gallina. Siempre van a huir de nosotros. Ponemos otro gallo, ponemos otra gallina. Ponemos un pequeño golpecillo al gallo. Ahí me atacó, ahí me atacó el gallo. Anda pues. Cálmate, gallo. Cálmese, gallo. Ese peor gallo. El gallo. Ay, no. Y así sustantivamente. Pues bueno, esto es todo en cuanto a la domesticación de animales. Si quieren más detalles acerca de las gallinas, díganlo, para hacerlo igual así como lo hice con las ovejas o las cabras o sinflones, como quieran llamarlas. Hasta la vista. Hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.